Me iba a rehacer la coleta, pero me he dado cuenta de que si hago así… parezco un xenomorfo. Muy buenas a todos, chicos y chicas. Estoy Ceren Daz y me lo he hecho en un nuevo video. Y hoy volvemos con Animation vs Minecraft. Porque es que aquí se quiere Alan Becker. Aquí, eh, eh, ¿cómo era? ¿Cómo se decía eso? ¡Estaneamos a Alan Becker! Ok, me salía stonks y yo no, stonkear a Alan Becker. No, con uno sobra. Bueno, que no me entretengo más, que hay dentro del video. No me sale ya. ¿Pero qué me pasa hoy? Ni siquiera me sale… Eso. Ok. The Witch. La brujita. Vale, recordemos que el azul se fue a buscar droga y se encontró con este supuesto… Vale, ok. Es decir, el supuesto naranja que iba con estos. Vale, acabo de entender que ese naranja es la witch, es la bruja. Y tal cual le ha tirado la pócima y tal, tiene un rollito Circe, ¿no? O sea, a lo… A lo Ilíada, ¿no? A la odisea, mejor dicho. No, no, no. Ese va a ser la bruja. Es más, es que Circe también los transformaba en cerdos. No me lo creo, no me lo creo. A ver, puede estar muy interesante esto, eh. A ver qué tal. Ojo. Ya la ha liado. Ya la ha liado. Ahora va a liar a este también. Ay, 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 no, pero dejad de ir uno a uno, me cago en vuestro. Vámonos, cerdo, vámonos. Vale. ¿Eh? Hola. Chupa a la perro. Cuidado. Ojo, cuidado. ¡Ahí va! ¡Oye, oye, oye! ¡Diam! Ni Naruto. Tienes peleas, combates y piquísimos de la muerte. Toma. In the face. Qué asco de bicho, ¿no? Se pira, va soltando como una especie de flatulencia. Pero quitando eso, es invisible. Ojo, cuidado que tenemos al cerdo... Al cerdo perro como en el juego de Minecraft de la aventura. Nunca terminé ese juego, la verdad. Nunca lo terminé. Coño, esos eran alpacas o algo similar, ¿no? No lo entiendes, son ellos. No lo entiendes, son ellos. No lo entiendes, son ellos. El amarillo, quizá. Vale, entonces, a partir de ahora vamos a tener al fucking elegido. ¿Con un montón de animales detrás o algo similar? Vale. Ya sabemos que el amarillo es el... Que te quede claro. Vaya, los... ¿Cómo se llaman los...? Me sale el lilypub, que es en inglés. ¿Cómo se llamaba en español esto? No me acuerdo. Nenufar, puede ser. La cuestión es que son súper fuertes. Y ahí tienes al rojo. ¡Polvera! ¡Polvera! No. Eso, 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 eso. ¿Y ahora qué? ¿No se muere? Ah. Vale. ¡Vámonos! Es que peligro ese, ¿eh? El del pez. ¿Te imaginas que ese zombie es también uno de ellos? ¡Oh, oh, oh! Tenemos un equipo interesante ahora mismo. ¿Quién nos falta? El propio azul. ¿No? ¡Eh, eh, eh! ¿Por? ¿What? Es la bruja que ha hecho como que era él. ¡No! Son como Ferrator del... Del Mortal Kombat 10. ¡Cuidado, pececito! ¡Toma! Amo al pez. Soy macro fan del pez. ¡Yum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! No degüilles al cerdo. Tú, qué asco de pava, ¿no? El cerdito, güey. El cerdito, güey. ¿What? ¿En serio? No puede ser. ¡Vámonos! ¡Hala! ¡A chuparla! Güey, este pobre hombre, tío. Está pasando todo el mono porque no tiene... No tiene las drogas esas que fue a buscar. Está pasando todo el monazo, eh. Yo todo el síndrome de abstinencia, loco. Puto drogo dependiente de mierda. ¡Oí va! ¡Soy yo! Parecen pollas. Sin coña. Son como pollas raras. Me gustan las pollas, eh. Está bien eso, en verdad. Me gustan las pollas, está bien. El problema es desearlas demasiado. Cuidado, eh. Cuidado con lo que queréis. ¿Qué dices? ¡Qué puerco! ¡Es una máquina! Me encanta, tío. O sea, es como un Zelda, pero del Mercadona, ¿sabes? O sea, perdón, un Zelda me refiero al juego. Es un Link del Mercadona. Ojo, a ver. El cerdo secuestrado. ¿Qué vas a hacer con nuestro cerdo? Dijo furioso el pez. Ojo, cuidado, que va a saltar. ¡La carpa asesina! ¡Oí va! ¡Ojo! ¡Hostia! La ha convertido en un pedrolo. ¡La planta malvada! ¡Cuidado! ¡Qué dulce y bruta rotísima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡El bo! ¡Hostia puta! La planta del Kung Fu. ¡Je, je, je! ¡Ojo! Las máquinas tomando conciencia. ¡Esfima Blue! ¡Esfima Blue, señores! ¡Jua! A ver. Salva el pez. Salva el pez al cerdo. ¡Corre! Yo, ¿what's up? ¡Qué cojones muy raro! Me da una en la caja, ya. Ahora, es como los vídeos de las presas hidráulicas estas que destruyen todo lo que hay. ¡Ey! ¡Joder! ¡Ahora es un bicho del Mario Bros! ¡Qué coño, tío! ¡No te creo! ¡Toma! ¡Como el Dark Game, bro! ¡Pedrolo in the face! ¡Oy va! ¡La puta llama! ¡Oy va, oy va, oy va, oy va! ¡El Prop Hunt! Me mola mucho que cada uno tenga como su propia habilidad, ¿sabes? Mira, a mí en un principio eran como más normales, pero luego se han ido como haciendo cada vez más y más propios el uno. O sea, cada uno en lo suyo. Y eso me gusta. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Hostia, que cabrones! ¡Está roquísimo eso, súper seco! ¡Ah! ¡Se van levantando unos a otros! ¡Ah! ¡Oye, tuco! ¡Oy va! ¡Ja, ja! ¡Como combate está increíble! ¡Pero brutal! ¡Oh, no! ¡Oh, puta! ¡No! ¡El rojo es la mano! ¡Buah! Esto está guapísimo, ¿eh? ¡Sin coña! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Fuck! ¡El cerdo! ¡El cerdo! ¡Dios! ¡Ya me cansé de ser buena onda! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Buena coña! ¿Cómo se nota que este tío empezó haciendo lo que empezó haciendo? Combates increíblemente épicos, ¿sabes? Y demás. Cosa que estaba muy bien, pero nos faltaba un poquito en Animation vs Minecraft, ¿sabes? Que los de Animator vs Animation estuvo muy top. Y la última que hizo fue increíble, pero nos faltaba aquí también un poquito de chicha. Y la pelea de ahora ha sido increíble. Porque mide un montonazo de cambios cada puto milisegundo. ¡Que es lo bonito! ¡Hostia, el mamón este! No sé si fiarme yo de esa persona, ¿eh? También te lo digo. Tú verás. Yo creo que está pensando Illo, ¿y si dejamos ya de irnos por ahí y nos vamos a nuestra puta casa? en un momento. Lo han vuelto a dejar abandonado. No puede ser. Han llamado a mi puerta. Ahora, ahora. A 20 segundos de terminar. No te lo creo. Encima se equivoca y encima se equivocan. ¿Tú te crees lo que me queda a mí aquí que estoy todo metido? ¿Ibai se equivoca? ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, fuu! ¡Let's go! Esta gente quiere aventuras. Y este señor dice que no. Pero obviamente las tiene que tener. Eso es así. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Je, je! Y no sabemos dónde... ¿Tú te crees que para esto me ha cortado el mamón? Es que de verdad... Este hombre por lo que se ve ahora ya tiene cada vez más y más y más equipo de animadores y ahora tiene efectos de sonido y de todo. Lo cual está de puta madre porque significa que vamos a tener cada vez más y más y más y más contenido de Alan Baker y eso a mí me pone muy feliz y los pezones muy de puta. Así que poco más, chicos y chicas. Líos que os han gustado bajáis el video y un montón de cosas interesantes. Compartid el video por favor, gente. Y recordad suscribiros al canal para partidos en ojalá. Nada más, ¿no? Nada. Soy Zelenas y hasta la próxima. Gracias.